¿Qué está haciendo el elefante, papá? Mira, mira, mamá, ¿qué está haciendo el elefante? ¿Qué está haciendo papá? ¿Qué está haciendo el elefante, papá? Piz. A ver si hay uno más. La trompa. Hey, por aquí. No, papá, mira, ya veo que está poniendo agua. ¿Lo ves? Está poniendo agua. Sí, esconde. El elefante está puesto. Mira, papá, una paloma. Papá, la paloma es un animal también. Claro, todos esos animales. ¿Sabes? La paloma es el mismo. Es una paloma. Papá, ¿por qué la paloma también es un animal? El elefante. ¿Te gustan los elefantes? ¿Te gustan los elefantes, Ezequiel? Papá, nos vamos. ¿Qué? Mira, elefante. Mira, mira. Ezequiel, palomas. Ahora podemos ir a comer a las cabras. Ya va, ya va. Que hay muchas cosas por ver, Daniel. Apenas comenzamos. Son animales. Allá arriba están los tigres. Miren, miren lo que está allá. Son animales. Allá están los... La cebra. Arriba está el camello. Vámonos en el coche. Ya, ahorita vamos a ver. Vamos a ver aquí un ratito. No, vamos a comer a las cabras. Eso es lo que está en el mapa. Vamos a ver cómo se mete el... ¿Qué hay ahí dentro? 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 Más arriba está... ¿Qué está haciendo el elefante? Con sus orejas. Viene calor. Y con todo el elefante, ¿sabes? ¿Ya quiere ir a la piscina? A la piscina de elefante quiere ir. Ajá. Voy a tomar agua y se... Mira, ¿ves cómo toma el agua? Sí, está bien. ¿Estás viendo cómo toma el agua, Rafael? Sí. Emanuel, ven aquí. Con sus trompas. Mira, y también hace esto. ¿Ves? Está haciendo... Papá también hace esto. Absorbe ahí. Ah, el agua se va. Sí, mira. Absorbe. Ajá. Y lo mete al agua. Emanuel, para acá. Emanuel, aquí al lado. Aquí. Mira, mira. Se quiere estar emocionado. Está viendo el elefante. No, tú no lo alces. Mira. A veces. Cuidado. Ahora vamos. ¿Dónde las cabras? ¿Dónde las cabras? ¿Dónde las cabras? Sí, ahora ya. Espera, espera. Vamos todos juntos. Vamos a por otro lado. Jirafa y jirafos. ¿Vale? Jirafa y jirafos. No, jirafa y jirafos. 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 Papá, acá debajo de las escaleras. Jirafa y jirafos. ¡Ey, bichito! ¡Ey! 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 ¡Ey, bichito! ¿Para dónde vas? ¿De dónde vienes el solito? ¿Para dónde vas, bichito? ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡F españa! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! manuel rafael y se quiere vamos a vamos a ver el otro lado